Nunca me habían roto el alma Varias decepciones, pero son contadas Las veces que he llorado, porque me han lastimado Pero ahora superarlo, vieran como me ha costado Se dice fácil el intento de olvidar Pero no saben, pues no están en mi lugar No tienen idea, lo mucho que lo quise Y éramos felices Se dice fácil, pero está en la chingada Este dolor que siento no lo cura nada Y pa' colmo de males, yo me quedé sola Y él está con otra Se dice fácil, pero hoy me tocó vivirlo Y me cayó la boca Se dice fácil el intento de olvidar Pero no saben, pues no están en mi lugar No tienen idea, lo mucho que lo quise Y éramos felices Se dice fácil, pero está en la chingada Este dolor que siento no lo cura nada Y pa' colmo de males, yo me quedé sola Y él está con otra Y él está con otra Se dice fácil, pero hoy me tocó vivirlo Y me cayó la boca Y él está con otra Y él está con otra